Hola chicos, me he ido de pelu, como veis, que tal estoy, gracias y nada, pues quería deciros que no he podido hacer el making of pues porque lo he intentado hacer pero se me ha borrado el vídeo y entonces pues lo voy a hacer la semana que viene, vale bueno, os voy a cantar una canción que voy un poco tarde de tiempo, así que nada ahí va la canción, espero que os guste y dadle a like y suscribíos La habitación, buscar que busca de tu calor Quieres remedio para tu calor, nadie te lo hace mejor que yo La habitación, tú sabes que yo te dejo plantado, calmao, que yo voy al camino amor, calmao, que yo voy quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama No, hasta la vista que estás aturmoda a mi Estas tanto hagamos vidas de amor Estás dormyintestad, todito cuando llegues, te vas a ir a la cama No, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Te llamas, nos quedamos en el pijama, sin pijama Y de ver que el mundo es el mundo que te llama Hoy hay que toque, te queda, seré tuya hasta la mañana Nos quedamos en la mamá, te quedamos en la tomatita Más besamos en la barra y siempre venimos en tu cama Si eres una perra en la cama Si eres una perra en la cama Así que dale, boom, 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 boom Ponle corazón y el corazón, son, son, son Chocando conmigo, boom, 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 boom Prendemos el control para ganar a los dos Quédale bom, 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 bom Ponle a casa al salón, son, 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 son Para todo el coño, soy un bom, 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 bom De cero, tu call, déjame el call Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si te llamas, si te llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la iguana Sin te llamas, sin te llamas Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Hoy no,ya 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 no No vamos a dormir Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nada, que quiero que Os suscribáis Y le deis like a mi vídeo Y nada, que Ya lo voy a subir, que es viernes Bien Espero que os haya gustado, un besito Mis Nayaners